ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Tras la estrategia de AMLO, Sheinbaum ofrece consolidar la Guardia Nacional. También 15 mujeres líderes y activistas ponen agenda en favor de las mujeres a la próxima presidenta de México y las nuevas inversiones se desinflan en nuestro país con todo y near showing. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Es viernes 8 de marzo. Yo soy Gonzalo Soto. Esto es Expansión Daily. Empezamos. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Suara? Hola, Gonz. Un gusto enorme estar aquí. Oye, antes de pasar con la primera información, rapidísimo. Se suspendió finalmente ayer por la tarde la contingencia ambiental en la Ciudad de México y en el Estado de México. La Comisión Nacional de la Megalópolis, la famosísima Came, informó ayer alrededor de las 3 de la tarde que se suspendía la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la capital. Pero bueno, seguramente veremos en los próximos días jornadas complicadas, derivadas desde luego de la polución y también del incremento de las temperaturas. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota, Suara, porque aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredará un clima de violencia, la banderada de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó su propuesta de seguridad en donde retoma el modelo fincado en la Guardia Nacional. Esta es una nota de nuestra colega Lidia Arista. Así es, y su mensaje en cuanto a seguridad lo empieza transmitiendo, diciendo algo de cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, me decían, es mujer, es flaquita, no va a poder con la seguridad. Y se jacta de decir que en cuatro años disminuyó la mitad de los homicidios dolosos y pues, insisto, así es como exalta sus logros en esta materia y es lo que ofrece la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia para enfrentar uno de los problemas más complicados que ya sabemos que existen en todo el país, que es la inseguridad. Justo una de las banderas, Suara, que ha tomado Claudia Sheinbaum desde las precampañas, incluso las intercampañas y todo este proceso electoral que hemos vivido desde hace ya varios meses ha sido la reducción, o lo que ella destaca, la reducción de delitos de alto impacto en la capital del país. Y esto contrasta muchísimo porque de ganar ella la presidencia, de ganar ella la elección del próximo verano, heredaría del gobierno de Andrés Manuel López Obrador una situación bastante complicada en materia de violencia y narcotráfico que se ha traducido en más de 180 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Y bueno, en el día 4 de los 90 de su campaña ya delineó una propuesta para combatir la inseguridad, le ha llamado República Segura y Con Justicia. ¿Cómo está el plan ahí? Este plan llamado República Segura y Con Justicia está integrado por cinco ejes y tiene como esencia la continuidad de la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno que es atender las causas que originan la violencia y poner, digamos que en el centro de esto a la Guardia Nacional a la vez que propone una reforma al Poder Judicial, coordinación y colaboración entre instituciones y fiscalías y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Correcto. En general, recordemos que la Guardia Nacional está por cumplir ya cinco años, pero en términos generales no ha dado los resultados que se habían planteado desde un inicio con la creación de esta corporación. René Jérez López, un investigador de la organización Causa en Común que consultó Lidia, explicó que a casi cinco años, insisto, de su puesta en operación, vaya, la institución solamente realizó un promedio de seis puestas a disposición de presuntos delincuentes por día. La inseguridad en el país es algo que no nada más es de este gobierno ni del pasado, es algo que le ha venido doliendo a México y creo que en general a todo lata me estamos de acuerdo, o sea, es algo que sea quien sea el presidente que venga era algo que se tenía que proponer y pues la propuesta en sí de Sheinbaum dice que la Guardia Nacional quede adscrita a las Fuerzas Armadas, un intento que ya lo hemos visto con el presidente López Obrador, pero que no ha tenido éxito. Básicamente redoblar ahí el esfuerzo con una Guardia Nacional muy pegadita a las Fuerzas Armadas en un poco en espera de que de esa manera logre muchos mayores resultados a los que se han observado hasta el momento. Pero bueno, Suara, Es8M y 15 mujeres líderes y activistas pusieron una agenda en favor de las mujeres a la próxima presidenta de México o presidente de México elaborada con madera de palisandro cubierta con un paño color verde con incrustaciones de bronce, un grabado del Escudo Nacional y una escultura de la Águila Dorada del Centenario de la Independencia. Es que presentaron, digamos, esta propuesta, ¿verdad?, para que se atiendan los desafíos, los problemas que enfrentan las mexicanas. Y a ver, es que sí, sí hay tres jugadores en la contienda, contando a Jorge Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano, pero también las candidatas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y la de Fuerza y Corazón por México, Xochitl y Galvez, estas dos ya sabemos que encabezan las preferencias electorales rumbo a la jornada de este 2 de junio y en la que se elegirá al presidente número 66 de la historia de nuestro lindo país. Y bueno, en este trabajo de nuestros colegas, nuestras colegas de expansión política, por ejemplo, mencionaban a estas líderes de diversos sectores, pedían al próximo presidente o al próximo mandatario reconocer la exclusión en la que por décadas han estado las mujeres, colocarlas en el centro de las políticas públicas, atender las desigualdades económicas y desde luego poner un alto a la violencia, garantizar los derechos reproductivos, crear un nuevo sistema nacional de cuidados y asegurar un futuro digno para las niñas y los niños de nuestro país. La realidad es que todos estos son objetivos que si bien se han mencionado mucho a lo largo de los años, todavía, y aquí lo hemos platicado en nuestro podcast, estamos lejos de conseguir que esto sea una realidad para todas las mujeres de México. Y es que son, bueno, me incluyo, somos 65.5 millones de mexicanas que sí buscamos una mejoría, que sí buscamos más seguridad, que sí buscamos más derechos y, pues, vaya, me gusta porque esta agenda pone en foco algo que no era garantía que sucediera en el sexenio siguiente, que es una agenda feminista. Entonces, creo que con esto ya se, pues justo ya se focaliza, ya se pone en la mesa algo que es más que urgente. Que además, al revisar este trabajo, un extraordinario trabajo, les repito, de expansión política, uno puede ver ahí cosas tan básicas como lo que pide Arely Carreón, quien es fundadora de Visiteca SASE y Coalición de Movilidad Segura, pues es eso, que las mujeres tengan mucha mayor seguridad vial. Bill Ríos, columnista, periodista, investigadora y además, pues, co-host, ¿verdad?, de política y otros datos. Bill Ríos, por ejemplo, pone sobre la mesa el tema de igualdad salarial, que también es otro de los grandes pendientes, mismo trabajo, misma paga. Maripina Menéndez, directora de Save the Children, pues menciona que hay una, sense importante de políticas para la infancia, entonces creo que es un trabajo muy pertinente, no nada más por este día, sino en general por lo que viene, ¿no? Y que mencionaste uno de los muchos pendientes que justamente están en esta agenda y que vale la pena resaltar que hoy, 8 de marzo, pues no es un día para celebrar, no es un día para decir felicidades por ser mujer, ¿no? El 8 de marzo es una fecha que se crea en miras de exaltar la lucha de las mujeres, en miras de exaltar esta necesidad de querer llegar a nuevos espacios y que recordemos que el origen se remonta desde el siglo pasado por esta marcha icónica de las mujeres que trabajaban en una fábrica de textiles en Nueva York que se le considera como un parteaguas para el movimiento feminista y que de ahí empiezan a justamente más movimientos de esta índole con más fuerza. Y pasando ya a este tercer tema, con todo el Niershoring, las nuevas inversiones se desinflan en México, Gonzalo, dinos, se los dije, se los dije, porque ya sabemos que a ti no te gustaba mucho el tema del Niershoring desde antes. No me pararé el cuello, pero sí diré que nuestra colega Patricia Tapia, que le mandamos un gran saludo, Pati, le diste al clavo porque con este gran trabajo que nos presentó ayer estamos viendo que con cifras oficiales el año pasado ingresaron a nuestro país 4 mil 817 millones de dólares de nuevas inversiones, que esta es una cifra que apenas representó 13% del total de la inversión extranjera. va de nuevo, para explicarlo de una manera todavía más clara, el año pasado en total nuestro país recibió por GIE lo que se registró por esta inversión extranjera directa fue poco más de 36 mil millones de dólares y esa es una cifra que la Secretaría de Economía, el gobierno federal en general, la Secretaría de Hacienda ha presumido mucho, es una cifra bastante elevada, sin embargo, cuando ya nos metemos al detalle de esto, vemos que la gran mayoría de esta inversión es más o menos 74%, son reinversiones, realmente inversiones nuevas, derivadas del fenómeno NIRSCHERING, son apenas 13% de lo recibido en 2023 y esto tiene, pues, muchas lecturas, ¿no, Suara? Así es, tiene muchas lecturas pero vale la pena decir que Patricia Tapia tiene una gran pluma y que ya la pueden empezar a leer en expansión desde ya, y pues, a ver, justamente nos marca que las nuevas inversiones tuvieron su segundo peor desempeño desde 2006, año en el que la Secretaría de Economía comenzó a publicar registros de este dato, o sea, la bonanza y la expectativa que se tenía el año pasado de NIRSCHERING, si el NIRSCHERING existe es porque existe México, pues yo la verdad que era de esas entusiastas, ya estoy viéndolo con el mismo escepticismo que tenías tu querido Gonzalo. De nuevo, nuevas inversiones, estamos hablando de nuevas inversiones en este caso, el resto son, digamos, de los 36 mil millones que les mencionábamos, 26 mil 630 millones son reinversiones, nuevas inversiones, apenas 4 mil 817 millones de dólares, que insisto, lo que aquí otra cosa que estamos viendo con esto es, todavía no llegan estas nuevas empresas o en sectores, digamos, más innovadores, perdón, a asentarse en nuestro país, es decir, esta inversión vino sobre todo de empresas que ya tienen operaciones en México, que ya tienen, digamos, cierto bagaje en nuestro país y por lo tanto, bueno, lo han aprovechado, pero esto de llegada de nuevas compañías en sectores estratégicos, pues todavía no está sucediendo, lo mencionábamos porque creo que es importante, tomarles realmente la temperatura a lo que ocurre con el fenómeno de nearshoring. Exacto, y digamos que esto en que se traduce, no estamos hablando de que todos estos nuevos capitales van a llegar a poner una nueva fábrica, una nueva planta, vamos a ver nuevos puestos de trabajo, justo se tratan de reinversiones, este 74%, y nuestra compañera consultó a varios especialistas en quienes coincidieron que se observan nuevas empresas en del exterior, pero estas no están viendo las condiciones ni teniendo la confianza total para llegar al país. De nuevo, 36 mil millones de dólares de inversiones no es nada despreciable, pero sí creo que pone un poquito de contraste, pone sobre la mesa la importancia de, digamos, valorar en la justa medida este fenómeno de nearshoring. Por cierto, y nada más por no dejar, ayer el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mencionó en un evento que la IEF pudiera superar justamente los 36 mil millones de dólares este año y bueno, aquí ya haremos, Pati seguramente ya hará la chamba en 2025 de cuántas fueron nuevas inversiones y cuántas fueron reinversiones. Oye, y hablando de inversiones y de sectores, ¿qué nos dicen los zapateros mexicanos, Suara? Ay, pues, a ver, ya sabemos que todos los sectores desde automotriz hasta muebles también han dicho no a la entrada de chinos, no a la entrada de mercancía china porque pues la competencia nos la ponen muy fuerte y en el caso de los zapateros mexicanos no es la excepción, esta nota la escribió nuestra compañera Mar Echeverría desde Guanajuato. Correcto, a ver, los fabricantes de calzado mexicano ya desde hace varios años han señalado que enfrentan desafíos muy significativos por la competencia del calzado realizado o fabricado en China, suponen para ellos una amenaza para la industria nacional porque pues se enfrentan tanto la entrada ilegal de exportaciones como los envíos legales a través de algunas plataformas que han crecido su presencia aquí en México. Así es y José Antonio Bugaver presidente de la Confederación de Cámaras Industriales es decir con Camín denuncia esta competencia y la califica como desleal pues la importación de zapatos chinos subvaluados así lo dijo es decir aquellos que el importador declara un valor menor a real reduce la base imponible para el pago de impuestos lo que perjudica aún más a la industria nacional lo que deseamos en un inicio es decir vaya si te vas nada más por el precio obviamente que los zapatos chinos van a ganar sí bueno también aquí Mauricio Bataglia presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ha señalado que este dato es impresionante diariamente ingresan aproximadamente 300 mil productos a México procedentes de plataformas de plataformas digitales de origen chino que a su vez pues traen estos productos incluyendo el calzado sabes a mí una cosa que me llama mucho la atención Suara es que este problema no es nada nuevo o sea desde hace muchos años ya vemos que hay distintos sectores sobre todo de la industria del vestido y el calzado que han puesto en la mesa de cuanto secretario de economía ha pasado en nuestro país diciendo desde Asia no tenemos necesariamente una competencia entre comillas justo justo pero lo que lo que menciona también en la nota es que estas aplicaciones como Shane Aliexpress Temu que ya todos vimos un montón de publicidad en nuestras redes sociales están facilitando aún más la importación de estos y pues como ya lo mencionaste aquí los líderes de la cámara y las industrias afines ya están llevando a cabo conversaciones con Raquel Buenrostro titular de la secretaria de economía con el fin de explorar medidas para combatir el como le dicen el contrabando y la ilegalidad en las importaciones de productos asiáticos correcto que de nuevo a ver las plataformas en sí digamos no necesariamente representan competencia desleal simplemente también mucho de esto hay que revisar pues también es que las propias cámaras o el propio calzado nacional en muchos casos no han logrado adaptarse también a una competencia cada vez más abierta y con más profundidad desde Asia pero bueno Suara es ya viernes y nos queremos despedir de la semana con una buena noticia aunque a veces parezca no todo está perdido y ahí te va porque la inflación finalmente se desaceleró más de lo esperado durante febrero la inflación subyacente mostró un incremento más lento de lo observado en los últimos meses el gas LP y la gasolina en cambio sufrieron los mayores aumentos de precio el mes pasado Ay la verdad que emoción porque ya sabemos que inflación al alza menor poder adquisitivo es decir que menos nos alcanza lo que ganamos entonces es una buena noticia ya con esto cerramos con una sonrisota la semana Gonzalo Correcto sí vamos a cerrar ya con una muy buena nota porque además los analistas proyectaban un índice nacional de precios de consumidores en una inflación más o menos de 4.42% no obstante estuvo en 4.40% perdón la tasa interanual entonces algo bastante positivo abajito del 4.88% de enero Justamente y que a ver de este dato también de la inflación también se deriva que con esto se fortalecen los argumentos para que el Banco Central rebaje su tasa de interés clave más adelante en del mes en la siguiente decisión de política monetaria entonces recordemos que esto es una es una cadenita de buenas noticias para para buenas decisiones en cuanto a política monetaria totalmente de acuerdo Suara pues muchas gracias Suara de Luna por habernos acompañado en este podcast de viernes muchas gracias Gonzalo y recuerden que toda la información sobre estos temas y muchos más están disponibles en Expansión.mx y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión Arroba Expansión MX Nos escuchamos el lunes Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Expansión Daily es un podcast de Expansión Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple Ecovici y HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó ¡Gracias!